Hola a todos, bienvenidos a la tercera clase del minicurso de Matrix Models con el profesor Guillermo Sigla. Adelante, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de matrices. Así que, bueno, empecemos y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es algo parecido a lo que discutimos anteriormente. Vamos a usar el tamaño de la matriz como un parámetro, n, y vamos a ver cómo se organizan los diagramas de Feynman en términos de las constantes de acoplamiento y de n. Y vamos a ver una cosa que se dio cuenta Toft, que es que la serie perturbativa es secretamente una teoría de cuerdas. Entonces, digamos, ese sería lo que queremos aprender. O sea, Largen Matrix, que no lo quería poner bueno. Largen Matrix Theory Largen Matrix Theory is secretly a String Theory. Eso es lo que queremos iluminar. O sea, la idea de hoy es entender este statement. Que las matrices, que una teoría de matrices, secretamente se puede organizar como una teoría de cuerdas. ¿Qué va a querer decir eso? Es la idea de lo que vamos a discutir. Así que, a ver, tengo un montón de notas acá, a ver con cuál es la más, con cuál empiezo. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, el modelo, la idea, entonces el aim. Entonces, la idea es discutir, discutir, una teoría de matrices. Y organizar inteligentemente la expansión perturbativa. Entonces, esto va a involucrar, esto va a involucrar, esto va a involucrar, escalear convenientemente. Una de las constantes de acoplamiento. Con N. Con N. Con N, que es... El tamaño de la matriz. Ok. Entonces, de lo que vamos a hablar, es que vamos a tener... Lo que vamos a discutir es... Una teoría, la teoría. Vamos a tener una teoría. Una teoría. De una matriz. Que la vamos a llamar, obviamente, M. I, J. Con I, J. Igual 1 hasta N. ¿Está bien? Es una matriz de N por N. Y hermítica. Hermítica. Bueno, entonces, ¿cuál es siempre lo que queremos calcular? Queremos calcular siempre la función de partición. Que es calcular esta integral. De E a la menos 1 sobre una constante de acoplamiento, Gs, por la acción de la matriz. Bien. Primeros comentarios. Fíjense que estamos escribiendo. Escribimos... E a la menos 1 sobre Gs, por la acción de la matriz. Gs lo llamé, sí. Queremos esto. En analogía con lo que hacemos en M.I.L.S. Recuerden que cuando tenemos Jan Mills, ¿cómo escribimos el laranjiano Jan Mills? Usualmente el laranjiano Jan Mills, como lo aprendemos cuando hacemos campos, es que escribimos el laranjiano Jan Mills. Lo escribimos como menos 1 cuarto de F en 1 u al cuadrado, más 2 fermiones, perdón, la traza. Traza. La traza es esto, más los fermiones, el fash, menos M, los fermiones, donde F en 1 u es el field strength, y acá ponemos G de Jan Mills. Ok, la derivada covariante. Ok. ¿Y qué solemos hacer? Esta es la forma usual de escribir el laranjiano, y después hacemos perturbaciones en esto, ¿no? Hacemos perturbaciones. Suponemos que el acoplamiento es chiquito, y esto te da origen a los vértices. Esto conduce a que la teoría Jan Mills tiene vértices cuárticos y cúbicos, o sea, cuando yo haga F en 1 u al cuadrado. Cuando yo haga F en 1 u al cuadrado, voy a tener esto al cuadrado, voy a tener DA al cuadrado, voy a tener el conmutador al cuadrado, y voy a tener el término cruzado derivada de A por el conmutador. Este va a tener un G cuadrado, y este va a tener un G. Esto es un término cuártico, y este es un término cúbico. Y solemos hacer perturbaciones en estos vértices, ¿no? Y eventualmente también un vértice que viene de la derivada covariante de los fermiones, porque de acá también tenemos un vértice. Y acá tenemos un vértice que va a ser A, si, si. Con Gamamu acá en el medio, Gamamu. Esto también sería un vértice donde tenemos esto. Y el fermión. Acá tendríamos un DAA. Y acá tendríamos cuatro A's. Y hacemos perturbaciones. Sin embargo yo, fíjense que acá cuando escribo este lagrangiano de esta manera, no veo. ¿Por qué dije que esto que hacemos acá es sacar factor común en el gestring? Porque uno puede rescalear este lagrangiano, ¿no? Y redefinir. Si yo redefino. Si en este lagrangiano. Redefino. G por A mu. G de Yang Nils. Por A mu. Igual a A mu tilde. Absorbo este G acá adentro. Puedo. Puedo. Multiplico todo. Fíjense que lo que, lo que puedo hacer es multiplicar acá por un G de Yang Nils. Toda esta expresión. Y entonces. G de Yang Nils. Por F mu. Me queda igual. ¿Ok? A un F mu tilde. Donde eso es igual. Al de A mu. Más el computador. ¿Ok? Entonces. Si yo en el. Está claro, ¿no? Me absorbí la constante de acoplamiento. Y entonces ahora. Si yo tenía una acción. Que era. F mu nube cuadrado. Más. Fermiones. Por Fermión. Y hago este. Este rescaleo. Esto me queda. Donde dice. Esto me quedaría. F. Uno al cuadrado. Sobre. G de Yang Nils al cuadrado. Y puedo también. Rescalear a estos fermiones. Y donde dice. Este fermión. Lo rescaleo como uno. Sobre G de Yang Nils. Por el fermión tilde. Acá también me va a quedar. Un uno. Sobre G de Yang Nils al cuadrado. Donde ahora. Esta derivada covariante. No tiene. G de Yang Nils. Lo reabsorbió en todos lados. O sea que la acción. La constante de acoplamiento. Solo aparece. Adelante de la acción. Esta es la. 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 Eh. Normalización natural. Para hacer. La expansión. Que voy a hacer yo. Ok. Eh. Volar. De adentro de la acción. La constante de acoplamiento. La saco para afuera de la acción. Esto no siempre se puede hacer. Pero justamente para. Las teorías de matrices. Se va a poder hacer. Y esa es la razón. Por la cual yo estoy. Bueno. Más. Taca. 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 O sea que lo que hice fue. Ahora. La constante de acoplamiento. Está acá afuera. Y esto va a ser importante. Ok. Eso es lo que estoy diciendo acá. Ahora vamos a hablar más detalles. De esta cosa que está acá. Está bien. Bien. Bueno. ¿Cuál es la idea? Bueno. La idea. ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Por supuesto. Benjamín. Solo de curioso. ¿En qué casos no se puede quitar la. O sea. No se puede. Tirar la constante de acoplamiento. Para adelante de la acción. Bueno. Eso depende. Depende de los modelos. O sea. En los casos de. De teorías de matrices. Siempre hay una manera. Donde vos podés hacer. Donde vos podés sacar afuera. Una de las constantes de acoplamiento. Y hacer este scaling. Que yo voy a hacer. Si la teoría es de matrices. Y después la teoría. En lugar de matrices. Vos tuvieras una. Por ejemplo. Un campo dinámico. Que tuviera. En lugar de dos índices. Tres índices. Esta cosa es más delicada. Depende de la estructura de tu campo. ¿Ok? Del número de índices que tengas. Acá lo que estamos diciendo. Es que. Lo que está de fondo. Es que tu AMU. Que es lo que tenemos acá. Este AMU. Recordemos que este AMU. Yo lo estoy escribiendo. Sintéticamente así. Pero esto lo que quiere decir. Es esto. Ahora vamos a desarrollar sobre esto. Y que en realidad. Esto es una matriz. Que está en el álgebra. Y que esto es lo que. Lo que yo voy a escribir. Como IJ. Estos son los índices. IJ. Que cuando vos tenés una matriz. En SUN. Van desde 1 hasta N. En la fundamental. ¿Está bien? Si A. Pertenece a S1. ¿Ok? No sé si te respondí. Lo que me preguntabas. Pero no te respondí nada. Porque te dije. Depende del modelo. Sí. Pero no importa igual. Muchas gracias. ¿Ok? Bien. Entonces. Vamos a jugar. Como hicimos. Cuando teníamos. La teoría. Los vectores. Lo que queremos ver es. ¿Cómo hacer perturbaciones? Entonces. Para hacer eso. Lo que necesitamos conocer. Es el propagador. Entonces. Busquemos el propagador. Ok. Entonces. Busquemos el propagador. Propagador. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a escribir. Algo del tipo. Nuestra acción. Factorizamos. Esta constante de acoplamiento afuera. Que es la importante. Que es la que va a ser escaleada. ¿Está bien? Esta GS. Y lo que. Lo que tenemos en mente. Es que. Busquemos el propagador. Nuestra acción. Genérica. Nuestra acción. Para las matrices. Es de la forma. Una acción para las matrices. Va a ser de la forma. Un medio. Traza de M cuadrado. Más. Y acá podríamos poner un potencial de M. Esto sería el término libre. Como siempre. Este sería el término libre. Esto sería lo que da origen a los vértices. ¿Qué sé yo? Por ejemplo. Podemos pensar en que. B de M. Va a tener la forma. Una constante de agoblamiento. G3 por M3. Por la traza de M cubo. Más G4. Por la traza de M la cuarta. Podríamos ponerle muchas potencias. Obviamente. Ahora vamos a ver. Cómo. Cómo dar cuenta de estos. De estos vértices. Tenemos esto. Entonces. Para encontrar el propagador. Que es lo que queremos hacer. Nos quedamos. Como siempre. Solo con. Con la parte gaussiana. Miramos la parte gaussiana. Y entonces. ¿Cuál es? Esto. Es siempre igual. En todos los modelos. ¿Qué tenemos que hacer? La idea es. Definir. Una. Una fuente. A la menos. Uno. Sobre. E. Por la traza. De M cuadrado. Más. La traza. De M. Por J. Y si yo derivo. ¿Qué quiere decir esto? La traza de M por J. Lo que quiere decir. La traza de M J. No quiere decir otra cosa. Más que M. I. J. Por J. J. I. ¿Está bien? Estoy multiplicando. Los índices. Entonces. Está claro. Que si yo derivo. Respecto. Derivo J. Respecto de la fuente. Como hacemos siempre. Para calcular función. Y correlación. Derivando. Z. Respecto de J. Muchas veces. Esto es equivalente. Adentro de la integral. Bajar. Bajar muchos. Muchos M. Ahora vamos a. Hacer esto en detalle. Esa es la idea. Yo voy a calcular la función de dos puntos. N. N. Inserciones. Entonces. Si nosotros. Ok. Por E a la menos. Todo esto está acá arriba. Y si derivo. Y si esto lo divido por uno sobre Z. Y ahora evalúo en J igual a cero. Lo que estoy calculando. Es la correlación de. M. De N. La función de correlación de N puntos. Hay dudas sobre esto. Esto es el procedimiento normal. Para calcular una función de correlación. En la teoría gaussiana. ¿Por qué consideras esa acción? En particular. Tiene que ser. ¿Cuál decís? ¿La verde o la gaussiana? La verde. Cuando definí la acción. Para las matrices. Porque. Bien. Está muy bien la pregunta. Elegí esta acción. ¿Por qué elegí esta acción? Elegí esta acción con trazas. Es la acción verde. Porque. La acción tiene una simetría. Tiene simetría UN. Simetría. UN. Esto quiere decir. Que la acción. Tengo. Con esto. La acción. De. UM. U dagger. Es igual. A. S de U. Eso está claro. ¿No? Porque tengo una traza. Y si yo donde dice. Te reemplazo M. O sea. Donde la simetría es esta. M. Yendo. A. M. U. Da R. Esta es la simetría UN. Con. U. Perteneciente. A su UN. Está claro que. Una conjugación. Por una matriz de UN. A una matriz hermética. La deja hermética. O sea. Esto preserva la hermiticidad. La hermiticidad de M. Esa es la razón por la cual. Elegí que la matriz. Estuviera. Estuviera escrita con trazas. Por supuesto. Yo podría haber escrito. Que la. Que la. Que la. Que la acción para las matrices. Involucra solo la. La componente 1. 8. De la matriz. Y la componente 3. 4. Pero. La elegí de esa manera. Para que tenga. Para que tenga simetría UN. Porque esto está queriendo. Representar de alguna manera. La misma propiedad que teníamos. También cuando. Escribimos la teoría vectorial. Y la teoría vectorial. Tenía una invarianza. Que era que yo a los vectores. Los podía rotar. También. Ok. Quiero dar cuenta de. De esa propiedad. Y. Young Mills. También tiene esta simetría UN. Para que yo pueda dar cuenta de eso. Ok. Entonces. Bueno. Ahora. Lo que. ¿Cuál es la idea? Si yo te puedo calcular. Esta. Si yo puedo calcular. Esta. Esta función de partición. Como función de J. Después ya puedo calcular. Cualquier función de correlación. ¿Cómo se hace para calcular esto. En una teoría gaussiana? ¿Cómo calculo? ¿Cómo calculo? Z de J. Bueno. Cuando la teoría es gaussiana. Y esto es general. No es solo porque. En este caso. De matrices. ¿Cómo calculo ese de J? Completando cuadrados. O sea. Esto es la razón. Por la cual. Las teorías gaussianas. Uno las conoce todas. Y las puede calcular. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Escribo. Ups. A ver un colorito. Escribo Z de J. Completando cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Agarro y te escribo. Esto. Pongo la traza. Acá tengo M cuadrado. Acá tengo. MJ. Déjame ver qué tengo. Ah. Tenía un 1 medio acá. No sé si lo puse. A ver. Acá tengo el 1 medio. Y acá. Ah. Me olvidé el 1 medio acá. Acá tengo. 1 medio. Acá tengo el MJ. Entonces puedo sacar el 1 medio factor común. Entonces. Saqué el 1 medio factor común. Entonces acá te quedó un 2 más 2. MJ. Y ahora como completo cuadrado. Sumo y resto J cuadrado. Ok. Y esto obviamente. No es otra cosa. Que M. Más J al cuadrado. O sea que esto es. Fíjense que la integral de J. Y yo estoy integrando en M. Entonces. La exponencial de J al cuadrado. Sale afuera del integral. Acá te queda E. A la más. Porque tengo. Un menos acá. Y tengo un menos acá. Entonces saco eso afuera del integral. Esto te queda. 1 sobre 2. GS. J al cuadrado. Traza. Y acá te quedó la integral. De M. De E. A la menos 1. Sobre 2. GS. De la traza. M más J. Al cuadrado. Yo estoy integrando en M. ¿Qué hago ahora? ¿Qué se les ocurre hacer? Ahora hago un cambio de variables. A esto lo llamo. M tilde. Y es un shift. Es una traslación. Así que. No cambia la medida. No cambia nada. Entonces esto que está acá. Tengo. Tengo. ¿Está bien? Tengo esto. Tengo esto. Esto lo borro todo. Truqui, truqui, truqui. Muevo esto. Entonces si hago ese shift. Le redefino la variable. Entonces esto que me queda. Me queda. E. A la 1. Sobre 2G. Por la traza. De J al cuadrado. Por. Esto sería un número. Sería. Esto es un número. Y no me importa mucho. Porque a mí lo que me importa. Es la dependencia. En J. Porque ahora lo que quiero calcular. Para calcular. Las funciones de correlación. Es derudar respecto de J. ¿Ok? Bien. Esto es una normalización. Lo podemos llamar así. O sea que esto es. Un número. Por E. A la 1 medio. Ni siquiera lo ponemos explícito. Esto es J. I. K. J. K. I. Perfecto. Bien. Y ahora. ¿Qué nos gustaría calcular? Bueno. Ahora puedo calcular. Por ejemplo. La función de dos puntos. Ahora puedo calcular. Con esta expresión. Puedo ahora. Calcular. La función de dos puntos. O sea. ¿Qué es esto? Quiero calcular. ¿Qué es esto? El valor medio este sería esto. ¿No? Sería. ¿Qué sería esto? Por definición esto es. La integral. Con. La gaussiana. ¿Por qué escribo chiquito? Vámonoslo bien. ¿Qué sería esto? Esto sería. La definición de esto. La dijimos antes. ¿No? O sea. Cuando uno quiere calcular. El valor medio de algo. Es normalizando. Respecto de la función de partición. O sea. Que esto es. Uno sobre Z. De cero. Por la inserción. Adentro de la. De la integral. M. IJ. Por M. K L. Pero esto. Lo puedo escribir. Usando. Entonces esto lo puedo escribir. Como uno sobre Z. Por. La derivada. Segunda. De Z de J. Respecto. Si tengo M. IJ. Deriva. Respecto de. J. I. Respecto. De J. L. K. ¿No? Porque cuando yo deriva. Respecto de dos veces. Este término. De fuente. Que tengo acá. Y yo derivo. Este término. Que está acá. Es esto. Que está acá. Lo derivo. Respecto de esto. De la fuente. Cuando yo derivo. Respecto de esto. Me baja. La matriz. Que necesito. Y si yo eso. Después lo evalúo en cero. Esto es equivalente. A lo que tengo arriba. Entonces. Eso me está diciendo. Entonces. Pero yo ahora ya. Pero yo conozco. Cuánto vale Z de J. Pero Z de J. Lo calcule. Y vale esto. Y vale esto. Entonces. Entonces puedo calcular. Esas dos derivadas. Y. O sea. Tengo que calcular dos derivadas. Y evaluar en J. Igual a cero. Eso significa. En principio. En principio. Z de J. Lo calculé. Z de J. Es esta normalización. Por la exponencial. Que es uno más. Uno. Sobre dos Gs. Por J. Y. J. 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 Y. Más. Un J a la cuarta. Más. Un J. J a la cuarta. Más un J a la sexta. Más. Traca. 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 Ahora. Si yo derivo dos veces. Y después evalúo en J. Igual a cero. El único término que va a sobrevivir. Es este. Sí o no. Porque. Los términos J a la cuarta. Derivo dos veces. Te queda un J a la cuarta. Y cuando evalúo en J. Igual a cero. Se van. Entonces lo único que importa. Es ese término. Entonces ahora. Escribo bien esto. Entonces. Eso dice que el único término. Que va a sobrevivir. Es este. Entonces ahora. Calculemos eso. ¿Qué quiero calcular? Quiero calcular. M I J. M K L. Entonces tengo que calcular. Estas dos derivadas. Entonces. Hagamos esa cuenta. Entonces. Derivamos esto. Entonces tengo que calcular. Ahora escribamos bien. Lo que quiero calcular. Lo que quiero calcular. Es. La derivada. Segunda. De Z. Respecto de J. 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 Derivada. J. L. K. Y entonces me concentro nada más que en este término. Entonces ese término tengo un 1 sobre 2. Ok. 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 Ahora si estoy. No me estoy olvidando ningún término. Ok. 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 Ah. Bien. Entonces. Ok. Fíjense que. Cuando. Yo derive. Para que esto me reproduzca los M. En realidad lo que tengo que hacer es. Derivar respecto de J. Pero acá tengo un G. Un G. Acá tengo un G. S. Entonces si yo derivo respecto de M. Esto me da. M dividido G. Cuando yo derive respecto de J. Me baja M sobre G. S. Ok. Ok. Entonces esto lo que me está dando. Esta derivada es un G. S. Entonces si yo lo que quiero es calcular. Y yo lo que quiero es calcular. Tengo que multiplicar acá por un G de G. Al cuadrado. Esto lo que tengo es un G. S. Al cuadrado. Entonces tengo que calcular esto. Por un G. Al cuadrado. Bueno. Esto sería esto. Pero vamos a hacer ordenados con mi notación. Para no hacerle. Tengo esto. Y ahora derivo. Entonces. Puedo derivar el primero o el segundo. Eso me da un factor 2. Cuando derivo. Este término. Bueno. Hagámoslo. Hagámoslo todo. Entonces. Derivo. Primero respecto de este. Derivo respecto de. LK. Entonces. ¿Cuánto me da? El primero. Respecto de LK. Me dice que. Esto me dice que. I. Tiene que ser igual a L. Y. J. Tiene que ser igual a K. Acá. Ok. Y me queda. Y todavía me falta derivar. El segundo. Por el segundo sin derivar. Más. El primero sin derivar. Y el segundo. U. Soy un tonto. Vamos a ponerle MN. A ver si no voy a hacer lío. Es esto. Perdón muchachos. Vamos a poner acá. M. M. N. N. M. Ok. Perdón. Eh. Tengo que derivar respecto de LK. Entonces. Todo de vuelta. No escribirlo lindo. Ni más prolijito. Entonces tengo la derivada. Derivo. ¿Qué? Derivada. Respecto de J. J. Calculo la primera derivada. Necesito que. El índice M. De acá arriba. Sea igual a L. Y que. El índice. M. Sea igual a K. Y el segundo sin derivar. Más. El primero. Por la derivada del segundo. Que me dice que N. Tiene que ser igual a J. No. Que vos. El. N. Tiene que ser igual a L. Y. M. Tiene que ser igual a K. Y ahora derivo el segundo. Tiene que ser igual a J. Delta M. N. Delta K. N. Por. Y ahora derivo. Que me dicen que el N. Tiene que ser igual a J. J. Y que. El M. Tiene que ser igual a I. Más. El M. Igual. A J. Y el N. Igual a I. Y. Bueno. Esto con esto. Este con este. Me da. Una delta K. Y. Este con este. Me da. Una delta. I. L. Que es igual a esto. Esto te da una delta. Y L. Y esto te da. Una delta. K J. Son el mismo término. Entonces eso. Te cancela el factor 2. Entonces. La derivada. Segunda. De Z de J. Respecto. De. J. J. Por la derivada. J. L. K. Es igual. A un. A uno. Sobre. Sobre G. Por. Dos deltas. Que sería. I. L. I. L. K. J. Delta. I. L. K. J. Entonces. Eso quiere decir. Que la función de correlación. Que era lo que quería calcular yo. Que era. M. M. J. K. K. L. Es igual. A. G. S. Cuadrado. Por esta. G. S. Te queda un G. S. Es G. S. Cuadrado. por todo esto y eso te queda GS por una delta IL por una delta KJ ¿Cómo representamos esto? Fíjense lo que terminó pasando este índice quedó contraído con este y este índice quedó contraído con este esos son KJ esto que está acá y esto que está acá ¿Y cómo representamos esto diagramáticamente? esto lo representamos diagramáticamente diciendo que contrajimos una matriz IJ con una matriz IJ con una matriz KL esta es la manera de representar esta función es como que acá hay una M esta es la M y esta es la M ok tenemos la eso sería el propagador bien muy bien y ahora ¿qué nos gustaría hacer? ¿y cómo nos quedó? y nos quedó proporcional a GS esto va a ser importante en definitiva la dependencia en GS del propagador viene ¿qué es el propagador? típicamente cuando uno tiene una supongo que tengo esto ¿no? ¿qué decimos que es el propagador? bueno el propagador es que es el propagador es la inversa de lo que está acá ok y resulta que como en nuestra como en nuestra acción tenemos un G acá dividiendo cuando lo invertimos ese G aparece en el numerador entonces este G es la inversa esta dependencia de que cada propagador va a contribuir con una con una potencia de GS viene de nuestra manera de haber escaleado la acción eso como observación bien entonces ¿ahora qué queremos calcular? bueno ahora nos podríamos preguntar siguiendo la lógica de lo que calculamos la vez anterior con las bueno con los modelos vectoriales consideremos el valor medio de la traza consideremos esto ¿cuánto vale el valor medio de la traza de M a la cuarta? ¿qué es M a la cuarta? M a la cuarta sería el valor medio de M y J M J K M K L M L sería eso sería 4 M simbólicamente ¿cómo representamos esto? ¿qué se supone que tenemos que hacer? bueno como esto es una teoría esto en la teoría gaussiana corresponde a calcular las posibles contracciones que puede haber o sea esto sería M M M M contraer este con este y este con este o M M M M contraer este con este y este con este ¿ok? o contraer M M M M creación de las contracciones de Vick el primero con el segundo el primero con el tercero y el primero con el cuarto pero estos dos dan el mismo resultado obviamente por ciclicidad de la traza, estos dos dan lo mismo dan la misma contribución entonces esto que sería esto sería sería calcular dos veces de esos términos el valor de expectación de Mij por Mjk por el valor de expectación de Mkl por Mli más el valor de expectación de Mij con el Mkl por el Mjk por el Mli y ahora uso esta expresión que tengo acá lo puedo escribir entonces esto que me da esto me da naturalmente acá hay una suma sobre todo los índices acá hay unos índices repetidos se suman todo esto está sumado en Mij desde 1 hasta N acá hay implícito índices repetidos índices repetidos se suman hay una suma sobre I, J, K y L desde 1 hasta N que no la estoy escribiendo entonces ¿cuánto vale esto? uso la fórmula de atrás ¿qué tengo que hacer? ya sé cuánto da tengo que contraer tengo que poner deltas de este índice con este índice y de este índice con este índice y así sucesivamente en todos los términos entonces ¿cuánto me da eso? esto me daría un 2 tengo dos propagadores o sea que tengo un Gs cuadrado después ¿qué tengo? tengo una delta I, K por una delta J, J por una delta K, I por una delta L, L más miremos el otro término tengo una delta I, L por una delta J, K por una delta J, I por una delta K, L bien esto que está acá y esto que está acá está sumado sobre J está sumado sobre L cada una de estas me va a dar un factor de N porque estoy sumando N veces desde J desde 1 hasta N y después esta estas dos estas dos se combinan para dar una delta I, I esto me daría una delta I, I ok entonces ¿cuánto me da? el primer término me está dando 2 Gs cuadrado por un N cubo ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? sí sí bien y ahora combinemos esto fíjense a ver qué nos da el segundo término entonces este I va con este I que va con J que va con este J y el K va con el K y el L va con el L esto es una sola delta o sea esto es una sola delta o sea todo esto se combina para dar una sola delta perdón y acá me olvidé el Gs cuadrado ¿no? y todo esto se te combina para dar una sola delta delta I, I o sea que el segundo término te está dando un Gs cuadrado por N opa ¿qué es lo que estamos viendo? algo que ya dijimos cuando veíamos las los los modelos vectoriales hay un diagrama hay un diagrama hay una contracción que domina respecto de la otra en el límite de la real eso es lo la viveza de todo esto ¿cómo representamos? entonces este va a dominar este diagrama el primer diagrama la primera expresión o sea este diagrama domina esta contribución domina en el límite en el grande bien ¿cómo cómo representamos esto de una manera iluminating? bueno esto lo podemos representar esto esto lo podemos representar diagramáticamente de la siguiente manera lo que queríamos calcular lo que queríamos calcular era la traza de M a la cuarta bueno esto lo vamos a representar de la siguiente manera tenemos un vértice de cuatro de cuatro matrices y esas matrices que tenían fíjense era esto que tenía yo acá ¿no? que teníamos acá esto que tenemos acá donde las matrices están enganchadas consecutivamente bueno entonces esto lo vamos a representar de la siguiente manera a ver ¿con cuál empezamos? déjenme dar M y J entonces a esta le vamos a llamar a esto a esto le vamos a llamar I no déjenme dar no J vamos a representar esto vamos a llamar J a esto le vamos a llamar I a esto vamos a llamar IJ la orientación de las flechitas nos va a querer decir esto es un vértice de cuatro esto es un vértice de cuatro un vértice ecuártico ¿está bien? los índices los índices que están arriba este NJK por ejemplo J K J K L L L I y J entonces esto sumado ahora a la teoría gaussiana entonces ahora lo que tengo que hacer es contraer este diagrama ¿cómo lo puedo contraer? bueno puedo contraer ahora uso el propagador ¿el propagador cuál es? el propagador ¿dónde lo puse el propagador? acá esto es el propagador esto de acá es el propagador esto es el M IJ ¿ok? M K ¿está bien? el índice que está arriba entra en este hay que estar un rato para entender cómo es la notación ¿ok? pero el I que está arriba es el que entra y en ok entonces ¿qué puedo hacer yo ahora? puedo contraer ¿de cuánta de cómo puedo contraer este diagrama? lo puedo contraer diagramáticamente de dos maneras puedo contraer o contraer este con este y este con este ¿ok? esto lo puedo hacer por dos porque puedo contraer esta pata acá o esta pata con la consecutiva que está al lado y eso te da un factor dos o lo puedo contraer este con este y este con este entonces ahora ponemos las flechitas para estar seguro de que estamos haciendo bien la contracción este sale y acá entra y este sale y este sale y sale y acá entra bien bien ven la consistencia de que las flechitas están los puedo contraer de una sola manera porque las flechitas o bien entran o bien salen esto es así y esto es así esto es así y esto es así esto es así y así y no no podría torcerlas porque esta es la manera en que van a acoplar las flechitas pero acá ahora aparece algo interesante que en esta manera de representar la dependencia esto es una manera de representar los diagramas que te manifieste inmediatamente cuál es la cuál es la dependencia en n porque fíjense qué tiene este diagrama este diagrama tiene este de acá que tiene dos propagadores que son este propagador y este propagador eso tiene un propagador que va con gs cuadrado y después cómo te quedó el diagrama el diagrama te quedó así entonces acá tengo uno dos tres loops cada loop me cuenta un n porque estoy sumando en ij estos son contracciones en ij o sea esto me está dando cuenta del nq más y acá tengo dos propagadores y miremos cuántos cuántos índices tenemos contraídos si yo empiezo a hacer esto veo que hay un solo lazo entonces esto solo tiene un n o sea que este diagrama el segundo diagrama que es lo que vamos a llamar un diagrama no planar y ahora vamos a discutir eso y el primero lo vamos a llamar planar los diagramas planares son los que dominan en el límite de n grande eso es lo que queremos vamos a entender y ahora más planares 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 dominan en el límite n grande reconocer este tipo cómo caracterizar unívocamente la dependencia de los diagramas ok entonces hagamos un par más de ejemplos el punto de por qué lo llamamos diagrama planar planar o no planar es porque los diagramas planares esto es lo que ahora queremos convencernos los diagramas planares son aquellos que pueden ser dibujados en una esfera los no planares bueno no voy a decir lo que no se puede mejor decir lo que se puede ok qué quiero decir con esto yo dibujo una esfera el primer diagrama ese 8 lo puedo dibujar acá me salió muy feo dibujémoslo mejor y esto yo lo podría dibujar así sobre la esfera ok el segundo diagrama lo puedo dibujar sobre un toro si yo dibujo un toro y te dibujo acá ese vértice fíjense qué es lo que hago este lo contraigo con el segundo y este que está acá este lo contraigo con el el que está opuesto o sea lo dibujé medio feo ¿no? para se entiende ¿no? bueno espero que se entienda porque no me va a salir mejor el dibujo para lo voy a hacer de vuelta entonces dibujemos así 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 ok entonces lo que estoy haciendo es dibujar mostrando que el segundo diagrama que es no planar se puede dibujar esta 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 contracción que fue por atrás esta que está por acá es esta contracción que pongo acá esta contracción que pongo acá bien excelente entonces acá hay algo que tiene que ver con la topología de los diagramas entonces ahora lo que queremos queremos entender esto de una manera un poco más precisa hay preguntas sobre esto se entiende lo que lo que nos está pasando tenemos una teoría de matrices la teoría de matrices tiene contracciones esas matrices tienen índices arriba y debajo cuando yo las contraigo las puedo contraer de cierta manera eso me da dependencias en n y esas dependencias en n van a depender de la manera en que yo contraiga los diagramas entonces vayamos ahora a dilucidar como es esa dependencia esperen que se me voló una hoja preguntas Juan Ramos tiene una ¿cómo? Juan Ramos tiene una dale Juan hay más topología supongo sí por supuesto o sea cuanto más complejos cuanto más complejos se vuelvan los diagramas cuanto más vértices yo ponga más compleja puede ser la contracción o sea a este orden a primer orden solo te aparecen estos dos diagramas si fuéramos a segundo orden te pueden aparecer diagramas que pueden estar sobre un toro o con un toro de dos manijas y eso va a depender de cuál es la cuán alto cuán alto vayas en el orden perturbativo ok entonces vamos a vamos a ver esto vamos a ver cómo sabemos la pregunta que hicieron recién o sea cómo sé en qué geometría puedo dibujar el diagrama ok entonces para para entender eso y esta clasificación topológica de diagramas vamos a hacer lo siguiente consideremos por ejemplo la función de partición que es lo que estamos calculando ¿no? entonces consideremos consideremos la función de partición y en particular la energía libre acuérdense que la energía libre uno escribe la función de partición como a la F y esto solo tiene diagramas conectados bien bien entonces hagamos la expansión supongamos que tenemos una teoría entonces ahora supongamos una teoría con ah bueno ok no sé bien lo que tengo acá pero voy a ver qué es lo que escribí entonces E a la F es este E a la menos uno sobre dos Gs por la traza de M cuadrado más Tp voy a llamar Tp a la constante de acoplamiento por M a la P estos son vértices de orden P mayor o igual que 3 entonces puedo tener cuando yo calcule cuando calcule la expansión la expansión de F de F voy a tener diagramas sin patas externas sin patas externas en particular ¿qué forma va a tener estructuralmente? entonces por ejemplo voy a tener para un término cúbico voy a tener un vértice cúbico el vértice cúbico obviamente para que contribuya tengo el cúbico sobre sí mismo no lo puedo contraer porque si contraigo me queda una pata libre y eso vale cero o sea que tengo que poner otro vértice cúbico puedo tener dos vértices un vértice cuártico que es lo que hicimos recién puedo tener una combinación de vértices cúbicos con vértices cuárticos voy a empezar a pensar las distintas maneras de contraer puedo contraer muchos diagramas distintos puedo contraer uno uno dos cuatro vértices cúbicos esto vendría de la expansión perturbativa a distintos órdenes entonces ahora puedo contraer imaginen que contraiga y a ver hay que tener uno dos 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 vértices cúbicos más voy a poner uno más dos vértices otro vértice cúbico bien entonces contraigamos una manera de contraer los vértices cúbicos por ejemplo sería contraer este con este 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 y este con este pero también podría contraer este con este estos dos serían este sería un T3 al cuadrado este también sería un T3 al cuadrado porque puse dos vértices cúbicos pero podría contraer esto esos dos vértices cúbicos los podría contraer sobre sí mismos o podría contraer este con este y veamos y veamos cómo depende cada uno o sea bueno bueno después podría hacer acá muchas cosas podría contraer esto acá supongan que lo hago planar planar significa que no se crucen las rayas eso sería un posible de diagramas y podría también contraer para dar cuenta el 8 un solo diagrama que ya vimos que lo podíamos contraer de manera no planar contrayendo este así y este así entonces bueno este sería el segundo diagrama sería un orden T4 este sería un orden T4 este sería T4 por T3 al cuadrado T3 al cuadrado 1, 2, 3, 4 este sería un T3 a la cuarta bueno ya están todos ok entonces miremos cómo es la dependencia cómo ahora nos interesa conocer la dependencia en N de estos diagramas ok cómo cómo dilucidamos la dependencia en N queremos queremos reconocer o identificar o caracterizar o caracterizar la dependencia en N en N ok ufa entonces para eso ¿qué hacemos? lo primero es reconocer que ups perdón bueno entonces la dependencia en N esta dependencia bueno entonces escribamos la dependencia en N cómo cómo va a venir la dependencia en N agarremos un diagrama cualquiera en un diagrama cualquiera en un dado diagrama voy a tener propagadores propagadores vértices y lazos en N después de contraer entonces ¿qué voy a tener? voy a tener por cada fíjense dado un diagrama lo que lo que puedo lo que puedo caracterizar para cada diagrama a ver qué hora es si esto me alcanza para explicarlo ok no sé si me va a alcanzar para que se entienda porque esto ahora es a ver voy a tener una vez dibujado ok entonces lo que voy a tener es miremos las potencias cada cada propagador me aporta un GS cada vértice me aporta un TP del vértice que sea y un GS y cada lazo me va me va a aportar una potencia a esto lo voy a llamar el número de caras entonces ¿cuál es la idea? la idea es que esto está acá a esto lo voy a cada lazo eso lo voy a considerar una cara esto lo voy a considerar una cara y la idea es que si yo cierro el diagrama todo esto suponiendo como que el plano esté identificado eso es otra cara entonces este tiene tres caras uno dos esta también tiene tres caras uno dos tres tres caras y ahora tengo que poder contar las caras para los que no los que no son planares acá es fácil también los planares son fáciles uno dos tres y esta es y para estos que son no planares la manera de identificar cuántas caras tiene fíjense que cuando yo lo dibujo en en un en un toro otra manera de representar esto es pensar que lo que el toro es como pensar que identifique esto con esto y esto con esto y que cuando yo escribo acá un vértice y identifico esto con esto y esto con esto y estábamos contando las caras no estamos pintando de azul las caras fíjense que si yo empiezo a pintar pinto esto cuando pinto esto pinto esto cuando pinto esto pinto esto porque puedo seguir de acá para acá y entro por acá imaginen que tiran pintura pinto esto y de acá sigo por acá esto tiene una sola esto tiene una dos y tres entonces entonces la dependencia es la siguiente GS va a estar al número de propagadores entonces para vamos a hacer un poco más detallados vamos a llamar de la siguiente manera cada gráfico entonces B voy a llamar el número de vértices en particular BP sería el número de vértices de tipo pésimo tengo B vértices tengo E propagadores y tengo F caras o lazos loops en N entonces miremos cómo queda la dependencia de un diagrama cualquiera en un diagrama cualquiera tengo por ejemplo agarremos este este tiene dos vértices tres para que sea más tiene dos vértices tiene tres propagadores y tiene tres caras este vértice de acá tiene uno dos tres cuatro vértices este gráfico tiene cuatro vértices uno dos tres cuatro cinco seis seis propagadores y tiene una dos tres cuatro caras ok este graf hagamos este último gráfico este tiene un vértice tiene dos dos propagadores y una cara que es lo que vimos hace un rato bien y ahora viene la pregunta de no me acuerdo quién fue si fue Benjamín o sea que preguntó si cómo sabemos la topología del diagrama bueno ahora viene la magia que es lo que se dio cuenta en función de estos números entonces uno puede escribir cómo va a ser la dependencia de cada diagrama y la dependencia de cada diagrama va a ir de la siguiente manera voy a tener una potencia de GS al número de propagadores porque cada propagador contribuía con GS voy a tener un uno sobre GS por cada vértice y voy a tener una potencia de N por cada cara y después puedo tener acá un cierto producto de de estos TP pero eso no me importa mucho ahora algún esto va a ser la dependencia que tenga pero a mí lo que me importa es esto que está acá cómo depende de GS y de N lo que puedo ver es que esto entonces te queda que la dependencia en GS es eh lados menos vértices menos f en principio tengo esto por una n f y ahora lo que puedo hacer es eh sumar y restar una potencia de GS para escribir esto de la siguiente manera esto sería la expansión usando esto pero entonces esta la 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 cuestión topología se dio cuenta a todos si yo en lugar de escribir la expansión en términos de GS escribo la expansión en términos de eh lambda sobre N o sea escribo la expansión en GS por N o sea donde donde escribo esto de esta manera esto esto que está acá resulta ser una cantidad que los matoneáticos conocen y es una cosa que se llama fórmula de Euler es una cantidad topológica que caracteriza en qué superficie puedo yo dibujar el diagrama o sea este este número E menos B menos F se suele representar puede tomar puede tomar estos valores donde G vale 0 1 2 y donde esto quiere decir una esfera esto quiere decir un toro esto quiere decir un toro con dos manijas y así sucesivamente fíjense cuánto vale miremos cada uno de estos diagramas cuánto vale esta cantidad E menos B menos F entonces E menos B menos F vale menos 2 acá E menos B menos F vale menos 2 ¿cuánto vale menos B entonces esta combinación esto se dieron cuenta los matemáticos long ago que el número de vértices menos el número de caras menos el número de lados por eso se llama edge vértices and faces esto esto lo descubrió Euler que esto cuando vos querés esto lo voy a discutir la próxima clase entender esta descomposición de los diagramas en en superficies en superficies topológicas sobre las cuales se los puede dibujar E E E se dio cuenta de que si vos querés triangular o reticular un diagrama esta cantidad va a ser siempre constante en el número de vértices menos el número de lados menos el número de caras en esa combinación no importa como vos discretices unas superficies las superficies se clasifican por géneros esos géneros es la esfera el toro etcétera y que esa 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 combinación es constante independientemente de como vos lo discretices entonces esto se llama característica de Euler en definitiva lo que quiere decir es que dado un diagrama yo ese diagrama lo puedo puedo identificar en qué superficie se puede dibujar y estas superficies van a ser las superficies de la en principio la teoría de cuerdas que estaría representando o estaría haciendo una descripción alternativa a estos diagramas a ver me parece que no voy a seguir hablando vamos a retomar esto a la clase que viene para que quede un poco más claro qué fue lo que hicimos hoy lo que hicimos hoy fue agarrar una teoría de matrices escribir el lagrangiano escribir los vértices parametrizar de cierta manera la acción encontrar el propagador encontrar y después calcular distintos diagramas e identificar que estos diagramas se pueden separar en diagramas planares y no planares los planares son los que se pueden dibujar sobre la esfera y los no planares son los que no se pueden dibujar sobre la esfera y se dibujarán sobre una superficie de género mayor todo esto no expliqué claramente qué es pero bueno veo que Pedro me dice que sí entonces un poco de fe le tengo que más o menos ya saben la idea de cómo es o sea la cuestión es de dónde salió todo esto y todo esto salió de una particular parametrización de la acción y de las potencias en n y eso que es lo mismo que conté para los vectores con esto en este caso pasa lo mismo y acá sale en los vectores no había superficies las superficies aparecen ahora con las matrices con esta con esta notación de doble línea y de dónde salió la notación de doble línea la notación de doble línea tiene que ver con la matriz que tiene un índice que tiene dos índices yo tengo la traza entonces pongo un índice arriba un índice abajo calculo los propagadores aparecen deltas contraigo y me aparecen potencias de n o sea hacer toda esa ingeniería toda esa cosa delicada de mirar las potencias y llegar a esta expresión que está la expresión final de cómo identifico en qué superficie puedo dibujar el diagrama y esa identificación aparece de mirar todas las potencias la potencia en n y la potencia en gs y después esa gs que es la que está delante de la acción la escribo como lambda sobre n y la potencia en n sale limpita porque lo que te termina quedando acá es que esto que está acá esto es esto es lambda o sea que al final lo que terminas escribiendo es que esta la expansión entonces finalmente esto lo vamos a ver lo voy a finalmente la dependencia en n resulta la dependencia en n expresando reexpresando o y sí reexpresando g en términos de lambda resulta o sea que nos quedó tenemos esto tenemos esto tenemos esto entonces si ahora yo acá a esto lo reescribo lo escribo usando usando en términos de lambda donde lambda es lo que se llama el acoplamiento de Toft expresando esto en términos de gs por n perdón o sea que acá me queda un lambda lambda sobre n a la chi por lambda a la f o sea que hay una dependencia en 1 sobre n a la chi esto es algún diagrama por algún lambda a la chi más f esto va a depender de cuántos vértices puse pero lo importante de acá es esta dependencia de que si yo hago n yendo infinito el que domina es el que tiene el chi más chico que es mirando de acá entonces domina esto va a ser una función de lambda en definitiva cuando sumen cuando tengan en cuenta muchos diagramas pues esto me quiere decir dominan los diagramas planares la en la clase que viene es reventa dominan los diagramas planares que son los que tienen chi igual a menos 2 o sea que los planares van como n cuadrado y todos los otros son sublíderes o sea eso es lo que queríamos ver queríamos ver que si uno espiola es inteligente y acá el que es inteligente es Toft y te das cuenta de una manera inteligente de parametrizar las cosas podés reconocer a n como un nuevo parámetro adentro de tu teoría y que podés hacer una expansión 1 sobre n e identificás cuál es la característica de los diagramas dominantes y la característica de los diagramas dominantes cuáles son los que dominan son aquellos que pueden ser dibujados sobre una esfera se llaman planares y fuiste preciso con todas las afirmaciones bueno eso es todo al principio de la clase que viene repasamos esto porque se hizo medio quizás confuso bueno no sé muchachos preguntas dos